La leche materna La leche materna Para los bebés lo mejor que podemos hacer es darle la mente a amamentarlo hasta los 6 meses exclusivamente Eso es lo que dice UNICEF Eso es lo que dice la OMS Eso dicen los expertos Hacemos un apelo a que todos los empresarios piensen eso y que apoyen a sus a sus empleadas que realmente tengan un sitio donde puedan lactar o donde puedan extraer su leche para que esos niños lo tengan al curso de los 6 meses o los 2 años de vida Es como una vacuna para que realmente el bebé pueda empezar su vida con todo lo que necesita que la recomendación es hasta los 2 años de edad Es como una vacuna Estamos con mucha ilusión que mejor sitio que es SixFlex donde tenemos todos los niños hoy está lleno de niños y realmente CONOTIMEX es una agencia que nos está ayudando también a quitar muchos de los mitos que hay de la lactancia materna Al ser una agencia de noticias digital como la que ahora tenemos se vuelve una agencia de noticias visual y global y también exige tener una temática muy amplia que vaya mucho más allá de los hechos netamente informativos sino de eventos que interesan a toda la sociedad que cuál creer es que le descanso